¡Felicidades papá! Llegó tu venta especial a Sears. Tenemos para ti hasta 20 mensualidades sin intereses, más hasta 20% de descuento o hasta 50% de descuento directo. ¡Felicidades papá! Sears me entiende. Del 14 al 16 de junio, cerramos a las 10 de la noche. GAT 0% informativo. Las mensualidades son con crédito Sears y bancarias participantes.